Here I go again, with a grin that you cherish, my heart's in my mouth, sweet talk. En la película se trata del encuentro entre dos mujeres que hace varios años que no se ven, han sido muy amigas durante la adolescencia y a raíz de una tragedia que les tocó pasar, que es una violación de una de ellas, dejaron de verse. Bueno, se vuelven a encontrar en un lugar así con un marco tan hermoso como este, descubren a la persona que lastimó a una de ellas, pero no saben si realmente es. La peli tiene una estructura de thriller. Las dos se ven a través de la mirada de sus hijos, una tiene un hijo de 17 años que es el rol que hace Roxana Blanco y Victoria Carreras tiene el rol de Ana, que tiene a una hija de 15 años. A su vez los chicos se empiezan a acercar. Bueno, y no te puedo contar porque si no, de velo los misterios. El guión surgió de una experiencia personal, en principio, como suele suceder a todos los guionistas o a todos los artistas. Y además yo estaba haciendo una investigación acerca de violencia hacia la mujer para un documental. Y entonces hice muchas entrevistas y bueno, también empezaron a surgir muchas cosas, muchas historias que me fueron redondeando el guión de la película. Soy Roxana Blanco, soy actriz, vivo en Uruguay y bueno, fui convocada por Alejandra para esta historia maravillosa, este personaje que alguna vez ella creo que dijo que Laura es la que lleva la curva de la historia o mantiene una cosa así, a mí me quedó como esa imagen. Es un personaje muy bello, muy... Bueno, me está gustando mucho hacerlo. Vine hace tres años, a raíz de un guión por encargo de una adaptación de una novela de Holguín que se llama La Luz y que, bueno, yo le puse la banda. Y empecé a conocer, en realidad la idea era conocer un poco la ciudad porque la banda es una peli más de ciudad. Y entonces, nada, empecé a pasear y a andar y a buscar y entonces me empecé a entusiasmar con hacerla acá. Cuando hice el casting me encontré así con una sorpresa maravillosa, con actores de mucho nivel, bueno, sabiendo además que había una escuela de cine y que también uno podía contar con hacer un casting de técnicos. Y bueno, porque además está bueno, la historia tiene que ver, o sea, hay algo que tiene que ver con que este necesita un paisaje, necesita un lugar que las contenga desde la belleza, ¿no? y que haga contraste con lo que ellas están pasando, ¿no?